Tachira, potencia informativa El preocupante incremento de incendios forestales y de vegetación suscitados en el área metropolitana de San Cristóbal ha formado una densa capa de humo gris o calima que genera problemas de salud y reduce la visibilidad No estamos hablando de 20 incendios forestales, estamos hablando de 103 incendios forestales que va en tan solo el primer trimestre del año 2013 En el mes de enero, el 2012 hubo 4 incendios forestales, en comparación del 2013 son 24 incendios forestales y de vegetación que se han tenido en el estado solo en enero 2013 En el mes de febrero, en el año 2012, 9 incendios forestales y en el 2013 53 incendios forestales Un incremento prácticamente casi de 500% y que lo vemos con preocupación Según estadísticas de Protección Civil Tachira, durante el primer trimestre del 2013 se han registrado incendios forestales de los cuales 39 se han producido solo en lo que va del mes de marzo Mientras no llueva vamos a tener este ambiente opaco, ese aire sumamente contaminado, eso es pura contaminación lo que tenemos allí Pura contaminación, puro humo, como les dije, está comprobado ya con los estudios que se han hecho en cuanto a calidad de aire que más del 50% del ambiente opaco que vemos es humo Hermanos inescrupulosas han propiciado incendios por décima vez en la montaña de Los Pinos, en Barrio Sucre una de las zonas más afectadas, al igual que el sur del Tachira y la comprendida entre Barrio El Río y Barrancas Este año 2013, Protección Civil viene intensificando una campaña de concienciación en lo que respecta a lo que son los incendios forestales o de vegetación Con preocupación observamos el incremento y en cuanto a la comparación estadística 2012-2013 que son sumamente considerados y pues por ende pues que nosotros queremos intensificar pues lo que es la campaña de concienciación En las zonas devastadas por el fuego solo se percibe la desolación, penumbra y cenizas de lo que un día fue el hábitat de diversas especies Este humo estancado aquí en la superficie por decirlo así, principalmente afecta la parte de la vista, las vías respiratorias Normalmente la gente en el periodo seco comienza a padecer de lo que llaman, por ahí está dando esa gripe o está dando ese virus pues precisamente es producto de tantos contaminantes que tenemos en la atmósfera Protección Civil Táchira recomienda evitar arrojar botellas de vidrio y colillas de cigarrillos encendidas al transitar por vías Revisar las amarras de tu vehículo para impedir el desprendimiento de trozos de metales incandescentes que puedan originar llamas y podar los pastizales alrededor de tu vivienda Táchira, potencia informativa